El día en que me coronaron fue, va a ser para historia mía y la alegría de mis nietos, mi familia. Ha sido hermosa, ha sido algo lindo en mi vida, que cuando uno tiene ciertos años piensan que ya estas cosas no van a pasar. Y bueno, fue una gran sorpresa para mí y también para mi familia, una alegría compartida, una alegría con los nietos, porque ella me dice, abuela, vas a poder mandar ahora, me decían mis nietos. Bueno, cosas lindas que se han vivido, donde uno ha participado en eventos, donde a lo mejor no es una gran cosa, pero uno se siente importante a esta altura de nuestras vidas. He participado en muchos eventos, lo que más también me llena de satisfacción es poder representar el distrito donde a mí me eligieron, que fue Montoya, a los jubilados de Montoya, represento. Y bueno, fue una gran experiencia, muy lindo.